Cruz Azul afinó su plantilla para el Apertura 2017 con la llegada de su último refuerzo, se trata del mediocampista argentino, Alejandro Damián Farulín, proveniente del Getafe de la Liga de España. El centrocampista realizó este jueves los exámenes médicos en las instalaciones de la Noria y estampó su firma con el cuadro celeste, incluso entrenó en las instalaciones del club. Farulín comenzó su carrera con Rosario Central de Argentina, posteriormente pasó a Ríbar Plate y Atlético Rafaela de la segunda división. Asimismo, vistió los colores del Marítimo B, Queens Park Reingarce y Palermo de Italia. Gracias por ver el video.